Un three-time Grammy winner, Pink. Y bueno, este fue otro momento muy comentado en el Super Bowl, porque antes de entonar el himno nacional estadounidense, Pink, la cantante, recordó que traía el chicle y como vieron, lo aventó a la cancha. Y bueno, luego con ese chicle se le pegó el tenis a Brady y por eso esa jugada tan importante, pues se le fue. Ni modo. Y todos le decíamos, quiere llorar, quiere llorar, ¿qué tal? Se sentó así llorando. Pero bueno, luego lo consoló Giselle Bundchen, ¿qué más puedes pedir? Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.